Comenzamos con una noticia local, disparos en el Boulevard Roca. Un gran operativo policial se desarrolló a primera hora en esta ubicación, donde sucedió un hecho bastante confuso, en donde el jefe comunal de Quetrequén tiroteó a una mujer. Aparentemente esta mujer acompañaba a dos sujetos que se trasladaban en una camioneta y al bajarse del auto sustrajo una importante suma de dinero. La mujer intentó escapar raudamente del lugar, tomando un taxi en la conocida parada cercana al andino. Frente a esto, el hombre de 40 años y otro sujeto, quien portaba un arma de fuego, comenzó a disparar contra el asfalto, solicitando de un modo violento la devolución de este dinero. Pasamos al nivel provincial. Plaga de mosquitos. El secretario de ganadería de la provincia, Olden Riberi, dijo que están preocupados por la plaga de mosquitos que aqueja a La Rinconada y a varias localidades del nordeste cordobés. La mitigación se hace por tierra en las áreas urbanas y por aire con aviones fumigando. La mayor dificultad es que las larvas se renuevan en mosquitos de tres a cinco días. Por las intensas lluvias, varias localidades presentan exceso hídrico. Esto ha provocado una mayor presencia de mosquitos que afectan no solo a las personas sino también a los animales. Terminamos con una noticia nacional. Humo en 11. Una nube de humo generó minutos de zozobra y alarma en la estación ferroviaria de 11, hoy por la mañana, en pleno horario pico, un momento del día donde miles de personas utilizan la terminal de transbordo. El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que el humo se originó en un pequeño foco de incendio de residuos que se encontraban en el subsuelo. El incidente fue controlado por personal de bomberos y dos personas fueron asistidas con máscaras de oxígeno por precaución.